El mundo, la prensa que hoy está o estuvo aquí, ya no se conmueve por estadios llenos No se conmueve por el carisma de un predicador El mundo ya no tiembla por eso, se acostumbró El mundo temblará cuando alguien diga, llegue a un país o a una nación y diga Acá no llueve hasta que yo diga ¡Aleluya! Acá no llueve hasta que yo diga ¡Aplaudan a mí, Señor! ¡Lo creo! ¡Lo creo! ¡Lo creo! ¡Lo creo! ¡Aplaudan a mí, Señor! Y la segunda palabra profética Del único pecado que Dios te dice que huyas es de la fornicación Del único espíritu que Dios te dice que huyas, de lo demás te dice, resiste Pero de la fornicación el apóstol aconseja ¡HUYE! La Biblia aconseja ¡HUYE! Diga conmigo ¡HUYE! Y uno de los grandes problemas, el otro día una hermana me dijo Dante, vos tenés la fijación del sexo acá Y yo le dije, no, yo tengo la fijación profética de lo que Dios me mostró El sexo es un gigante dormido en nuestras iglesias que nadie o pocos se atreven a despertar Por miedo a herir la sensibilidad de la gente, por pudor Es que la gente se puede ofender Pero el 80% de los problemas para que la juventud no se levante como ejército es el sexo El diablo ha impuesto un espíritu de seducción muy fuerte en Argentina En Estados Unidos hay un espíritu muy fuerte de violencia Aquí hay un espíritu muy fuerte en Argentina de seducción Y los jóvenes muchas veces han dicho Los espíritus me persiguen Los malos pensamientos me persiguen Por eso cuando Dios le dijo a Gedeón Te voy a decir cómo el ejército va a conquistar Le dijo que pongan teas, antorchas encendidas dentro de los cántaros Cuando el cántaro se quiebre, la antorcha va a arder Nunca una mosca sucia, mugrienta se para en una plancha caliente Jamás una mosca mugrienta se para sobre una antorcha Nunca jamás una vida que quiebre el cántaro Y se encienda como antorcha Los espíritus se le van a pegar Porque está lleno del fuego, del poder de Dios ¡Aleluya! ¡Enciende! ¡Enciende las antorchas! ¡Enciende! ¡Enciende las antorchas en Argentina! ¡Enciende las antorchas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos, músicos! ¡Dios, levanta los venos a que digan! ¡Acá sube cuando yo lo diga! ¡Aleluya! ¡Más, más, 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 más! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Aleluya ha caído aquí hoy! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, 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 más! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Aleluya! ¡Dios, se está encendiendo las lámparas! ¡Todos rompan el cántaro! ¡Rompa, quiebrese, pañen el precio! ¡Y la lámpara, la ponta se enciende! ¡Se enciende, se enciende, se enciende! ¡Vamos! Este año termina en victoria Termina en 97 en victoria Se levanta el 98 del ejército El 98 del ejército El 98 del ejército El 98 del ejército ¡Vamos Silas! Pablo Silas va a patear el gol simbólico al diablo ¡Vamos, vamos Silas! Prepárense para quitar el mejor gol de la historia ¡La prensa! ¡Grave esto! ¡Grave esto! ¡Vamos Silas! ¡Vamos! ¡Prepárense! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Ese es el gol de la santidad! ¡Vamos, Pablo! ¡El gol de la santidad! ¡Jugá, jugá, 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 jugá! ¡Vamos! 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 ¡A ver, fuerte el aplauso! ¡Se viene el gol del diablo! ¡El gol de la droga! ¡El gol de la paz de la nación! ¡Vamos! 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 ¡A la Argentina! ¡La Argentina cayó aquí! ¡Fuerte, fuerte, cálculo! ¡La Argentina cayó! ¡Vamos! ¡Vamos, que la bandera argentina acaba con la Vuelta Olímpica! ¡La bandera argentina da la Vuelta Olímpica de la Santidad! ¡Vendiga la Argentina! ¡Ponte las manos hacia la bandera! ¡Vamos, Juan Carlos! ¡Una vuelta más! ¡Una vuelta más, Juan Carlos! ¡Bendiga la Argentina! ¡Bendiga, bendiga, bendiga la Argentina! ¡Esto es un pacto espiritual! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba los aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan Carlos! ¡Esto es un pacto espiritual! ¡Ejeje! ¡Ejejejeje! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por la Santidad de Argentina! ¡Gracias! 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 ¡Oh Jesucristo tú es el único excelentado! Gracias por ver el video 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 Todos los discípulos huyeron de él Le crucificaron En la tumba dejaron La vida de esperanza Esa tarde los dejó Satanás se burló Ese día en la cruz Porque él pensó Que la guerra ganó Así todo el infierno Comenzó a reír Pero sin saber que era el fin Pero sin saber Que ese era su fin Por una mañana... ¡Pobre la batera! ¡Pobre la batera! ¡Pobre la batera! ¡Por una mañana!